¡Dulce como el néctar de Flavé! ¡A onda! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Estoy enamorado de una linda morenita de ojos grandes que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos impregnado ha quedado Y es dulce como el azúcar en miel ¡Dulce como el néctar de un tabel! ¡Dulce como el azúcar en miel! ¡Dulce como el azúcar en miel! ¡Dulce como el néctar de un tabel! ¡Dulce como el azúcar en miel! ¡Dulce como el azúcar en miel! ¡Vuelva otra vez! Estoy enamorado de una linda morenita de ojos grandes que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado y su aroma de mujer entre mis brazos impregnado ha quedado Y es dulce como el azúcar en miel ¡Dulce como el néctar de un tabel! ¡Dulce como el azúcar en miel! ¡Oh, oh, oh! ¡Dulce como el azúcar en miel! ¡Dulce como el néctar de un tabel! ¡Dulce como el azúcar en miel! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dulce como el azúcar en miel! ¡Dulce como el néctar de un tabel! ¡Dulce como el azúcar en miel! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dímelo! ¡Eso! ¡Dulce como el azúcar en miel! ¡Dulce como el azúcar en miel! Que es dulce como el azúcar y miel Como la carta verde Como el azúcar y miel